En la desembocadura de los ríos Odiel y Tinto, al sur de la provincia de Huelva, encontramos un paraje natural privilegiado donde el mar, la tierra y el cielo se dan la mano. La unión entre las aguas dulces del río Odiel y las aladas del Atlántico dan lugar a unas marismas declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, las marismas del Odiel. Estamos llegando a un enclave único dentro de lo que es el espacio natural y es que tenemos cuatro ecosistemas completamente distintos uno al lado del otro. Vemos las marismas mareales con aguas salobres, las salinas en este otro lado con aguas hipersalinas y justo enfrente nuestra tenemos todo lo que es la laguna de agua dulce y haciendo de nexo de todo esto tenemos un bosque mediterráneo. Es una zona característica de este lugar y es donde nos vamos a encontrar especies muy, muy, muy distintas. Con la ayuda de unos prismáticos y la explicación de un guía podemos observar las más de 300 especies que se refugian en este lugar. Flamencos, garzas, espátulas, cigüeña negra, águila pescadora, además seremos testigos de la historia, los secretos y leyendas que guardan estos impresionantes humedales. ¡Suscríbete al canal!